de personas que quieren emprender. Yo pienso que si hubieran las garantías, si hubieran los incentivos adecuados, esos 15 mil dólares que muchas de las veces le regalan a un coyotero, una persona tranquilamente podría iniciar algún tipo de emprendimiento y generar más bien oportunidades laborales a otras personas. Por eso es importante que se incentive los emprendimientos privados. Las autoridades, el gobierno nacional, son los llamados a generar oportunidades que permitan a la inversión privada, a los emprendedores, despuntar y de esa forma también empezar a generar oportunidades para que otros también se inserten a esos emprendimientos. Eso es, amigos. Eso es, a veces, nuestras autoridades. No todas, ¿no? Pero sí se está evidenciando últimamente que los funcionarios públicos en su mayoría yo ayer hice un comentario respecto a los viáticos que tienen ciertas personas y esto fue motivo de tendencia en redes sociales ayer de que en la parte de viáticos nadie lo está tomando en serio, nadie lo está viendo, ¿no? Y a veces los funcionarios de distintas instituciones, ¿no? Que están llamadas a brindar servicios, facilidades a las personas que de pronto quieren emprender, que no tienen un trabajo. Entonces muchos no sintonizan la necesidad de una persona que quiere emprender. Hay compatriotas que vienen de España, de Estados Unidos, de Italia, donde han trabajado por años, pero quieren venir a invertir, a emprender en algo y se encuentran con la sorpresa de la tramitología, de la carga tributaria y lo que hacen es regresarse. Y yo a veces pienso que las autoridades, algunas, ¿no? No, no todos, no podemos generalizar. Y algunos funcionarios públicos no entienden, no entienden lo que significa o lo difícil que es emprender. Porque ellos tienen sueldo que les llega a fin de mes. Trabajen o no trabajen. Trabajen o no trabajen, ellos van a recibir un sueldo. Además de eso, hay funcionarios públicos que se sacan doble sueldo con viáticos. O sea, eso está comprobado. Y ayer luego del noticiero me puse a revisar algunas páginas web de instituciones públicas porque si ustedes, esto la ciudadanía no lo sabe y cualquier ciudadano puede revisar cuánto gana cada funcionario público. Ustedes se pueden ingresar a la página web de cualquier institución. Es un deber y quien no lo tenga, pues hay que denunciarlo, ¿no? Es un deber, una obligación que todas las instituciones públicas en su página web tengan una sección que se llama transparencia. Si ustedes entran a la página web de cualquier ministerio, de cualquier gobierno seccional, debe de tener la sección transparencia. En la sección transparencia ustedes hacen clic y se desprende varias pestañas varias pestañas que nosotros les llamamos, ¿no? O varios literales. En el literal N, en el literal N está la sección de viáticos. Es decir, ¿cuánto gasta una institución mensualmente en viáticos de sus funcionarios? Entonces, ahí uno se encuentra varias sorpresas porque el tema de moda del fin de semana fue los viáticos y deberá investigarse y castigarse, por supuesto, de la Presidenta de la Asamblea. Pero nadie, nadie dice nada o nadie se acuerda dentro de este furor en redes sociales o señalamientos en redes sociales. Nadie se acuerda que las otras instituciones también cobran viáticos, pues. Y hay muchos funcionarios que se sacan otro sueldo a nivel de viáticos. Por ahí hay algunos asambleístas que salieron a relucir que ellos también no utilizan viáticos o que gastan poco. Está bien, ¿no? Para eso los elegimos. Con ese discurso llegaron de austeridad pues la situación económica es muy difícil. Me llamó la atención un asambleísta que para mí, para mí, personalmente hizo el deber. Hizo lo que debe hacer, ¿no? No voy a dar nombres porque han de decir está a favor del asambleísta, ¿no? Pero este asambleísta fue más allá, ¿no? Se puso a investigar y encontró otras cosas, ¿no? Escribí en su cuenta de Twitter este asambleísta Estamos en competencia para ver quién come más caro con dinero ajeno. Un contrato de Cancillería por el valor de 434 mil dólares con almuerzos de hasta 75 dólares para altas autoridades y 79.25 para cenas masiva, ¿no? Acá se ha hablado mucho el fin de semana de que la Asamblea Nacional contrató 100 mil dólares para el año en comidas pero nuestros asambleístas deberían ir más allá vean al resto de instituciones cuánto están gastando cuatro veces más según esta información contrata Cancillería, ¿no? Pero ahí nadie dice nada Entonces, a veces solo se trata o se lleva adelante estas campañas de evidenciar lo que están haciendo con los recursos públicos de unas instituciones, ¿no? Es selectiva algunos medios de comunicación y alguna clase política de nuestro país es selectiva al momento de elevar sus críticas y yo lo que digo debe ser para todos y esto de la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori yo pienso que debe ser la oportunidad para evidenciar un problema que yo por años lo he comentado, ¿no? Pero nadie me hace caso, ¿no? Solo solo pasa sufriendo dice pero yo por años he notado esto, ¿no? Porque he sido funcionario público también he tenido la oportunidad de estar en la función pública y ahí uno se da cuenta como los jefes entre comillas, ¿no? o quienes tienen un rango jerárquico superior así se llama en lo público Bueno, humildemente hemos tenido la oportunidad de trabajar como SP1 Servidor Público 1 con un sueldo que va por los 600, 700 dólares me parece ¿no? Un SP1 No he pasado de ahí Eso era porque no me graduaba todavía no tenía títulos Si no tienes títulos no puedes ser más de SP1, ¿no? Pero uno ve que hay SP4 SP5 SP7 con sueldos de 1,700 2,000 3,500 dólares y esa gente es la que más viatica esa gente es la que más viatica en las instituciones tienen privilegios vuelos en avión obviamente vuelos dentro del país algunos algunos se van a comisiones internacionales a no hacer nada prácticamente van a pararse ahí en eventos internacionales y vayan a ver los viáticos que cobran Yo ya revisaba en Cancillería perdón en el Consejo de la Judicatura dije porque este no es un problema solo de una función del Estado ahorita los dardos están contra la Asamblea Nacional pero vayan a ver el resto de funciones ¿no? Aparte del Legislativo ¿quién más cobra recursos públicos? La función ejecutiva métanse a transparencia en la Presidencia y verán cuánto cuánto viatican los de seguridad los asistentes los hay un sinnúmero de cargos ¿no? hay un sinnúmero de cargos vayan a ver cuánto viatican al mes yo me metí al Consejo Nacional Electoral y veía que un conductor reportaba viáticos por más de 600 dólares ¿no? y yo entiendo y yo conozco los conductores ganan muy poco ¿no? 500 600 dólares eso gana un conductor en una entidad pública pero saque el doble en viáticos ¿no? yo entiendo que trasladarse también demanda de gastos pero a veces el sistema te permite o sea el sistema está mal eso es lo que se debe atacar eso es lo que se debe regular el sistema permite a los funcionarios públicos ganar en viáticos más de lo que ganan en sueldo entonces yo veía un conductor que por ejemplo registraba hospedajes de 80 dólares la noche yo no sé si ustedes amigos se han hospedado alguna vez en un hotel que cobra 80 dólares la noche 70 40 a lo mucho uno creo que busca uno de 15 20 dólares si ya paga 25 pues ya es algo de lujo ¿no? obviamente están los resorts las hosterías cuando alguien quiere darse un lujo ¿no? y tiene las posibilidades va y paga mucho más ¿no? hay unos que valen 200 300 la noche pero sea así un hostal común ¿no? un hostal que uno lo encuentra en 15 10 dólares que reporte pagos por 80 dólares la noche o sea ya llama la atención y a mí me causa sorpresa que la mayoría de asambleístas empiezan la presidente de la asamblea o el asambleísta tal empiezan a a descalificarse entre ellos pero pocos como este asambleísta que yo lo compartí en mi cuenta de facebook pocos se dedican a ir más allá a ver dónde también está el problema yo quisiera ver un asambleísta que en la próxima sesión de pleno proponga algún tipo de ley que regule los gastos enviáticos de las instituciones públicas almuerzos desayunos de 10 15 20 40 dólares se reportan en esas facturas de viáticos que tiene que devolverle la institución al funcionario que gastó eso en viáticos y todos saben todos saben que un funcionario público cuando va a algunos lugares si un almuerzo le cuesta 3 dólares le pide al dueño del establecimiento pónganme 10 dólares o en 20 dólares ya le reconozco el IVA yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado eso y yo creo que por ahí se está fugando una gran cantidad de dinero gran cantidad de dinero me metí al consejo de la judicatura hacia la página del consejo de la judicatura transparencia reportes de viáticos en literal n vi que a un funcionario le habían pagado 4 mil dólares en viáticos 4 mil dólares en viáticos obviamente me llamó la atención me puse a a indagar un poco y vi que correspondía a medio mes de estancia en las islas galápagos obviamente en las islas galápagos todo es más costoso no pero 4 mil dólares me llamó la atención y mil dólares correspondían a estadía así sean 15 días mil dólares prácticamente 100 dólares estamos hablando de 80 100 dólares por noche ayer vi otro asambleísta también que publicaba que se ha quedado en un hotel en las islas galápagos pero había pagado 35 dólares entonces hay muchas cosas que deben investigarse estimados asambleístas de la contraloría no quiero hablar porque prácticamente no sé no quiero generalizar pero la contraloría no ha dado muestras de confianza ni de un trabajo eficaz pero los asambleístas a cuatro meses de posicionados tienen la oportunidad valiosa de dejar un buen precedente de limpiar un poco la imagen de esa desgastada asamblea y hacer un trabajo fiscalizador con resultados eso es lo que prometieron en campaña acuérdense queridos asambleístas hablo por todos a nivel nacional ustedes prometieron atacar la corrupción despójense de los bloques si de pronto hay compromisos de bloques políticos al interior de la asamblea que todos votan por unanimidad que no me puedo separar de lo que dice todo el bloque dejen votando o desafílense del partido político por últimos pero ustedes adquirieron un compromiso con el pueblo evidencien al menos investiguen tienen asesores pónganlos a leer pónganlos a indagar en la sección transparencia de las instituciones públicas se van a encontrar muchas sorpresas incluso de los gobiernos autónomos descentralizados que también dejan un rubro para viáticos vayan y vean cuánto ganan los cuánto gastan en viáticos las famosas coordinaciones zonales de los ministerios los que pasan dándose la vuelta entre Loja entre Loro y Zamora Chinchipe supervisando lo que hacen los demás por eso digo coordinaciones zonales no tienen razón de ser para mí personalmente no tienen razón de ser así que estimados asambleístas la oportunidad valiosa de dejar un precedente de un trabajo de fiscalización serio con resultados no sólo decir yo viajo en bus o yo a mí me llevan un familiar cuando viajo a Quito a cualquier lado más allá de eso yo quisiera ver un asambleísta que evidencie con papeles en mano con pruebas e identifique esto que estoy diciendo que es una realidad que la mayoría de servidores públicos lo conocen que en viáticos muchos se sacan el doble de sueldo y dicen que no hay dinero entonces vamos vamos asambleístas vamos tienen la oportunidad valiosa presenten un proyecto de ley un proyecto serio con cifras con sustento con argumento para bajar toda esa burocracia innecesaria que encima de eso viatican y sacan un doble sueldo que existe un mayor control al tema de viáticos que no se siga despilfarrando el dinero en viáticos peor con esto de la presidente de la asamblea por ética como lo he dicho por ética debería renunciar a la presidente de la asamblea a mi entender como ciudadano debería dar un paso al costado y darle la oportunidad a la asamblea que elija alguien que si pueda manejar ese cargo la presidente de la asamblea no lo pudo hacer es una pena no porque las mujeres siempre reclaman ese espacio y esta vez una mujer tuvo la oportunidad de hacer quedar bien a su género no y parece que le quedó grande el puesto también se jacta de ser indígena pero tampoco tampoco ha podido poner control a su equipo quizá ella no pueda estar al tanto de todo de cuánto cuesta el lugar donde se hospeda de que si tiene masajes incluidos o no puede ser que se le escape las manos porque el equipo de asesores los adulones de siempre que rodean a la autoridad pues siempre le están buscando lo más cómodo lo mejor para halagar al jefe o a la jefa pero la autoridad debe tener la capacidad de decir no pues a ver cuánto me va a costar esto el hospedaje en este hotel en este resort y ver la difícil situación económica del país ver que hay ciudadanos que están perdiendo la vida por ir a Estados Unidos a buscar mejores días porque aquí no hay oportunidades y ellos que se gasten 400 600 dólares en una noche de hotel es impresentable es imperdonable es criminal inhumano lo que están haciendo así que un poco más de empatía y no sé relucir ese ese espíritu ciudadano bueno eso quería comentar amigos disculpen si me alargué un poquito pero yo creo que es necesario evidenciar esos temas